Cuando yo estaba en primero de primaria, la profesora, Flor Ángela, nos dijo que fornicar era robar. Entonces, iba a hacer la primera comunión, y me fui a confesar, entonces le dije al cura, padre, acúseme, yo me forniqué un tajalapis. Entonces, el cura me dice, ¿qué? ¿Cómo era así? Le dije, sí, es que me gustó, era así, redondito, rojito, muy bonito, y pues yo lo agarré cuando se describió mi amigo, me lo echó a decir, yo, ah, usted lo que hizo fue robarse un tajalapis. Ese es el problema de la lingüística, que nos confunde con las palabras. Entonces, Flor Ángela, por moralista, no fue capaz de contarme la verdad, y me metió a decir cosas que yo no tenía que decir, porque, pues ya se supone que era la que me estaba educando, pero si me educa con cosas que no son, pues, caga ese pedacito. Escuchamos.